¿Cómo están amigos? Nos acompaña el señor Iván Gómez, bienvenido al programa. Muchísimas gracias y saludos a todos los televidentes que están hoy con nosotros acá en el programa. Hoy les vamos a hablar un poquito de las razas que trajimos del criadero del Tíbet aquí a Agroexpo. Bueno Iván, eso estaba viendo, fue uno de los criaderos que trajo mayor cantidad de razas aquí a Agroexpo, ¿no? Por favor, vamos a hablar de cada una de las razas que trajeron y las principales características de cada una. Claro que sí, el Tíbet es una hacienda que queda en Subachoque, es una hacienda que ya está considerada como un aras porque tiene seis razas de caballos, desde el más chiquitico que son los Mini Horse hasta los más grandes que son los Clydesdale que es como esta yegua que tenemos al lado derecho mío. Y los Mini Horse como la yegua que tenemos al lado izquierdo mío, las dos están preñadas y a raíz de eso el criadero ya no se considera criadero sino como aras. También tenemos los percherones, los belgas y los burros miniatura que ha sido pues la sensación de la feria tener esos burritos enganchados y arnezados con todos sus arneses para coches y carruajes. Vamos por favor, Iván a hablar características de cada raza. El Mini Horse, arranquemos por los chiquiticos. El Mini Horse es un caballo que es originario de Europa, técnicamente de Nueva Escocia y Nueva Gales. Es un caballo que no es manipulado genéticamente, no es manipulado genéticamente sino es un caballo originario. Es un caballo que la alzada no alcanza a los 60 centímetros y es un caballo que sirve tanto como mascota como animalito de trabajo para desplazarse en las fincas con unas carreticas. Es un animal que es productivo y es un animal que lo encontramos en todas las capas, desde la alazana, tordo, negro, pinto, bueno en fin. Tiene una característica muy importante y es que no es de mal genio. A comparación de lo que conocemos nosotros como los ponis, que son animales de un temperamento... Eso sí, generalmente la gente los compra pensando que van a hacer el juguete para los niños y realmente no lo son. No lo son, es la diferencia entre el pony y el Mini Horse. El Mini Horse tiene un temperamento ideal. Ustedes pueden estar viendo ahí, tenemos tres niños pegados a la yeguita y sin ningún problema la coge, la mira y todo. Y es la característica esencial del Mini Horse. Después de eso tenemos los Mini Burros Americanos, que ya es una raza creada por el hombre. Y son de igual alzada que los Mini Horse, pero son burros, completamente burros. Encontramos en todas las capas que se puede encontrar el burro, desde el gris hasta el pinto. Es la otra raza. Después encontramos la Percheron, que todos sabemos que es la raza primordial de tiro en Colombia, igual que el belga. Son las dos razas insignias de la raza grande de caballos y son caballos de trabajo. Caballos para trabajar la tierra, para arar y para manejar toda la parte de transporte en las fincas. Y tenemos un caballo nuevo, que es el que tenemos aquí a mi mano derecha, que es la raza Clydesdale, que es la raza insignia de una cerveza muy famosa americana, que es la Budweiser, y lo que hicimos es traer la raza otra vez al país. La raza estuvo en el país, se perdió, se perdió no por pérdida, sino porque los caballos se fueron muriendo con el lapso del tiempo, hace más de 30 y los trajeron, y pues no tenemos ya la raza. Entonces decidimos traer una raza nueva, como la Clydesdale, y tenemos en este momento 12 animales en el creadero. ¿Son los únicos en tener esta raza acá en Colombia? Sí, somos los únicos en tener esta raza con la Asociación de Creadores de Caballos de Tiro en Colombia. Es un caballo exclusivamente de tiro, ¿no? Sí, es un caballo que lo utiliza también para montar, pero pues es un caballo que realmente es para fuerza, para trabajo, para arar, para coches, para carruajes. ¿Cuánto puede llegar a pesar un ejemplar de estos y la alzada máximo es de cuánto? Sí, esta yegua, esta yegua es una yegua de 4 años de edad y la yegua está en 850 kilos de peso y puede llegar a medir 1,84, 1,85 a la cruz. Esa yegua que pasó por detrás nuestro de color moro es una potranca de un año de edad, es también de la raza Clydesdale y tenemos desde todo, tenemos desde una yegua de 5 años hasta potrancas de un año de edad. Iván, yo le quiero agradecer el tiempo que nos ha brindado, que nos haya permitido mostrar estos ejemplares tan lindos y realmente como usted lo dice, han sido la sensación acá en Agroexpo. Sí, han sido la sensación y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien con la gente, muchísimas gracias a Agroexpo, muchísimas gracias a Unaga por dejarnos haber participado con el Creadero del Tíbet, Aras el Tíbet, y pues estamos a la orden para lo que necesitemos en cuestión de caballos, en todas las 6 razas. Una raza que me faltó fue el burro criollo colombiano, que obtuvimos el segundo puesto en la Feria Nacional de Fedequinas. Ah bueno Iván, muchísimas gracias. No, a ustedes y un placer otra vez estar en este programa y pues ni nada, aquí a la orden.